Son todos débiles para que esta llamada que hoy han recibido de Dios se lleme a término de un día sean sacerdotes del Dios Altísimo. Una vez en Florencia teníamos una reunión de 5.000 y pedí vocación y no se levantó nadie. Y me dijo, oye aquí hay un chavalillo de 10 años, que está levantado. Digo, pues que venga. Y aquí hay otro niño de 12. Y los dos únicos que levantaron. Me los he encontrado después de estos sacerdotes en el seminario de Salud. Y están contentísimos. Bendito eres tú, Padre nuestro, Dios omnipotente y eterno, que en tu infinito amor siempre renuevas a tu iglesia con nuevos frutos de santidad, de gracia y de amor. Míranos hoy aquí frente al espectáculo de estos jóvenes, que como la Santísima Virgen María, Madre de tu Hijo, y ayudados por ella, han dicho, Heme aquí, cúmplase en mí según tu palabra. Te suplico que envíes sobre ellos tu Espíritu Santo, con sus santos dones, para que les ayuden en el combate contra el demonio, que con sus mentiras y engaños intentará quitar de sus corazones tu llamada. Ayúdales, son todos débiles. Nosotros sabemos que tú eres fiel, que estarás cerca de ellos en el combate. Concédenles esta confianza para que no se desanime y puedan llegar al cumplimiento de tu voluntad. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre del Redentón. A ti, que vivís y reinas por los siglos de los niños. Ahora pasada, recibí la impresión de una bendición de los obispos, y cantamos nosotros el Carmen 63, que escribió desde Valencia una amiga, Están rotas mis ataduras, pagadas mis lenguas, mis puertas de par en par, me voy a todas partes. Y se han rotas mis ataduras, 172 jóvenes. Están rotas mis ataduras, pagadas mis lenguas, mis puertas de par en par, me voy a todas partes. Están rotas mis ataduras, pagadas mis lenguas, mis lenguas, mis lenguas, mis lenguas, mis lenguas, mis lenguas. Pero ya mi espada está forjada, ya tengo puesta mi armadura, ya mi caballo está impaciente, y yo ganaré mi reino, y yo ganaré mi reino, y yo ganaré mi reino. caray mi bello que me voy a toda parte caray mi bello, caray mi bello que me voy a toda parte caray mi bello, caray mi bello, caray mi bello que me voy a toda parte caray mi bello, caray mi bello que me voy a toda parte caray mi bello, caray mi bello que me voy a toda parte Muy bien, veis que rápido esto, sentados un momento, porque ahora vamos a llamar a las chicas, estamos muy contentos de las chicas, en Varsovia se han levantado 200 y pico chicas, muchas de ellas, no ahora, las que se levantaron antes, ya están en China, contentísimas, claro que van a China, aquellas que tengan más tiempo de camino, hay una preparación, y también otras que entran en monasterio de closura, sin duda, y otras que van en misión. En estos momentos, estamos preparando la nueva planificación de la Asia, en parte. Bien, pues ahora, quietos un momento, vamos a ver si yo llamo a alguna joven, esposa de Cristo, que es el más bello de todos los hombres. Quietos, quietos un momento, dos segundos, quietas y quietos. A ver, aquellos que se besan allí, no se besan porque es pura de sacogida, porque a los jóvenes que se han levantado. Muy bien, ahora, entonces, ¿será alguna joven que siente que Dios le llama en estos momentos a seguir a Cristo, que se ponga de pie? ¿Alguna chica? ¡Ánimo, chicas, ánimo, ánimo, chicas! ¡Ánimo! ¡A grandes jóvenes! ¡Ánimo! 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 ¿Van a superar a los chicos? Sí, señor. Este Carmen, la mujer es la mejor del mundo. ¡Van a superar a los chicos! ¡Van a superar a los chicos! ¡Adelante! El señor será victorioso. Siempre nos sabe dónde está, ¿eh? Las chicas, ponednos de rodillas. Bendito eres tú, Padre nuestro Dios omnipotente y eterno Que en tu infinito amor siempre renuevas a tu iglesia Con nuevos frutos de santidad, de gracia y de amor Míranos hoy aquí frente al espectáculo de estas jóvenes Que como la Santísima Virgen María, Madre de tu Hijo Ayudados por ella, han dicho, M aquí, cúmplase en mí según tu palabra Te suplico que envíes sobre ellas el Espíritu Santo Con sus santos dones, para que las ayudes en el combate contra el demonio Que con sus mentiras y engaños, intentará quitar de sus corazones su llamado Ayúdalos con todas ellas, nosotros sabemos que tú eres bien Estarás cerca de ellas en el combate Concédenles esta confianza, para que no se desanimen Y puedan llegar al cumplimiento de tu voluntad Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo Y por la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre del Redentor A ti que vives y reímos por los siglos de los siglos Amén Eres hermoso El más hermoso Gracias tanto a Dios, eres bendito, eres bendito para siempre. Gracias tanto a Dios, eres bendito, eres bendito, eres bendito, eres bendito, eres bendito, eres bendito. El más hermoso de los hijos de Dios, gracias a tu amor, eres bendito, el mundo para siempre. El más hermoso de los hijos de Dios, gracias a tu amor, eres bendito, el mundo para siempre. A tu derecha está la reina, en oro de ti, mujeres hermosas, el más hermoso de los hijos de Dios, gracias a tu amor. Eres bendito, el mundo para siempre. El más hermoso de los hijos de Dios, gracias a tu amor. Gracias a todos, que va fantástico ahora. Ahora, es muy importante, uno de los seis signos más grandes del camino son las familias. Necesitamos familias, vamos a llevar cien nuevas parroquias en Vietnam, en Asia, en China, etc. Cada misión de la gente tiene cuatro familias, fantástico. Bien, hermanos, quietos un momento, quietos un instante. Adelante, adelante, si hay alguna familia que siente de ofrecerse a Dios para la nueva amigración que se ponga de pie y que venga aquí. Adelante, familias de Cristo. Adelante, las familias. Venid aquí. Adelante. Adelante, familias del Señor. Ya prepararemos el gran momento del país a la nueva amigración. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Familia! ¡La vida de arriba! ¡De Francia! ¡De Bélgica! ¡De Italia! ¡De Valencia! ¡De Murcia! ¡Familia! 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 ¡ ¡Bravo! 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 ahora quien nos cuenta muy bien mira a esa familia con 10 hijos fantástico ánimo chicos las chicas serán 200 bendito eres tú padre nuestro dios omnipotente y eterno en tu infinito amor siempre renuevas a tu iglesia con nuevos frutos de santidad de gracia y de amor míranos hoy aquí frente al espectáculo de estas familias que como la santísima Virgen María madre de tu hijo y ayudados por ella han dicho heme aquí cumplas en mí según tu palabra te suplico que envíes sobre ellas tu espíritu santo con sus santos dones para que les ayudes en el combate contra el demonio que con sus mentiras y engaños intentará quitar de sus corazones tu llamada ayúdales son todos débiles nosotros sabemos que tú eres bien que estarás cerca de ellas en el combate concédeles esta confianza para que no se desanime y puedan llegar al cumplimiento de tu voluntad te lo pedimos por tu hijo jesucristo por la intercesión de la santísima Virgen María madre del redentor a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos de los siglos amén los maridos los cuente para que venga pero hay más se han venido ¿si? ¿sí? 13 número 40 25 26 27 89 27 48 40 41 42 43 44 44 47 47 48 58 58 58 60 ¿Sesenta? ¿Setenta? ¿Setenta y tres? ¿Setenta y cuatro? ¿Setenta y cinco? ¿Setenta y seis? ¿Noventa? ¿Noventa y no? ¿Ciento? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Muchachos, no sigo. ¡Doscientas familias! ¡Viva el señor! Pasados a recibir la bendición de los obispos o de los curas. dos viejas familia que muy bien fantástico y 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